...del cabildo porteño. Estimado Javier, le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo está? ¿Qué tal receta nuestra señal? ¿Cómo está Alberto? Buenos días. Muy bien. Gracias a usted. A quienes están, entiendo Lucía. Está Lucía Ramiro también está acá, por supuesto que sí. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad una vez más. Oiga, para ir desarrollando, a ver, ya dábamos cuenta hace un momento, ¿no? Porque nuestro rol, nuestro papel es orientar a la opinión pública, a la ciudadanía, a los ecuatorianos guayaquileños y ecuatorianos que residen acá. No, en torno a las últimas resoluciones, primero del COE nacional, y también anclado a eso lo que resolvía el COE cantonal de Guayaquil. Desde su espacio, ¿qué nos puede comentar básicamente qué es lo que... ¿dónde se van a enfocar más? Como Dirección de Justicia y Vigilance, como Municipio de Guayaquil, como Alcaldía, y obviamente como COE cantonal, Javier. Bueno, sí, ya es el conocimiento público, la resolución del COE nacional. Es distinta la realidad de Quito con la realidad de Guayaquil, obviamente. Creo que siempre lo ha sido. Nosotros aquí, en la medida de nuestras posibilidades y con la responsabilidad de los ciudadanos, gracias a Dios hemos salido adelante por mucho tiempo, y creo, estoy seguro, que vamos a seguirlo haciendo. Tenemos el control, como lo hemos hecho antes, en los centros comerciales, de tal manera que la situación ahí se desarrolle con normalidad. Ya hemos clausurado en veces anteriores, entonces eso significa que ellos también están colaborando para evitar sanciones. En lo que tiene que ver con el control del comercio informal, como es de conocimiento, el sector de la Bahía, luego de la última protesta de los comerciantes formales, en que se despidió a cien y pico de policías metropolitanos que no estaban haciendo como corresponde su labor, se retomó el control en el sitio y hasta ahora ahí no tenemos problemas, más allá de una acción que se ha presentado y que se definirá el próximo día sábado, como así lo ha previsto la autoridad constitucional en la acción que se ha planteado. Tenemos también, decía yo, controlada esa parte de la ciudad. Y así el resto de las cosas de las que hemos tomado, de la resolución del COE nacional, van a seguir siendo objeto de control. En lo que todavía, y nosotros lo hemos dicho enfáticamente, no vamos a poder controlar, es la quema de año viejo, porque eso representaría mantener control en los exteriores de cada inmueble de la ciudad de Guayaquil, que son alrededor de 600.000 inmuebles. Para ello, hemos dicho que debe garantizarnos el COE nacional, las autoridades de gobierno, la logística, los recursos, y todo lo que tenga que ver con este control. En el caso contrario, nosotros no vamos a poder controlar aquello. A ver, yo decía hace un momento, ¿no? Hace un momento utilizaba el término de, utilizaba el término de, como que se sacaba la vuelta el COE cantonal en esta decisión, ¿no? Porque, a ver, para ser puntual, ¿qué es lo que resolvían ayer como COE cantonal de Guayaquil? Él decía, sobre el punto 1, literal de esto, refiriéndose a la resolución del COE nacional, dice, sobre la quema de monigotes, se cumplirá en la medida en que el COE nacional asigne los recursos humanos, logísticos y financieros a las entidades de control respectivas para el monitoreo de 600.000 predios que tiene la ciudad de Guayaquil. Esa era la resolución, ¿no? Y lo que había dispuesto, pues, el COE nacional era justamente eso, de que se controle desde la comercialización, desde la venta y luego la quema de este asunto. Pero se dice desde Guayaquil, señores, si nos aseguran la asignación de los recursos, ¿cómo entender aquello? Mire, parece que esa resolución del COE nacional tiene esa tinta vieja frase política. Yo te ofrezco, busca quien te dé. Decía yo, es fácil tirar medidas así que son imposibles, imposibles de cumplir. Nosotros no vamos a prohibir el expendio de los monigotes en la ciudad. El año pasado se lo hizo con la colaboración de las manos con ellos y se hizo muy bien. Lo otro, que es el tema de la quema de los monigotes. Parece que el señor Zapata desconoce cómo se quema un monigote. Los monigotes no se queman en estadios con afluencia masiva de gente. Se quema con pequeños grupos familiares de un mismo inmueble. Yo no voy a quemar ni toda mi familia, que son alrededor de mil personas, nos congregamos en la casa de uno a quemar los monigotes. Yo quemo fuera de mi casa con mi núcleo familiar que es de cinco o seis personas y lo mismo lo hace el vecino de allá, el vecino de Magacay y todo el mundo. Entonces, son realidades que parece que se desconocen o por la realidad de Quito quieren un poco y ojo, no tengo ser regionalista ni mucho menos, pero siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Citan la famosa final del fútbol. ¿Qué pasó en la final del fútbol? No pasó absolutamente nada. Así no era Barcelona el que quedó campeón, que es el que mueve las masas. No era Barcelona. Y tampoco fue Melec que también mueve masas y como no quedó campeón, no hubo ningún festejo. ¿Quién quedó campeón? El Independiente, que es un equipo con poca hinchada y que no se vio mayor celebración. Entonces, ¿por qué citar el tema de la final del fútbol, del campeonato del Independiente? Y eso es otra cosa. Y lo que pasó en la fiesta de Quito es en Quito. Nosotros aquí tenemos otra realidad y nosotros estamos en una franca reactivación económica y no vamos a impedir que los desprendedores del Monigote lo hagan como lo hicieron el año pasado. Nos ayudaron porque controlaron el comercio enfermal, no permitieron que los vendedores informales de otras cosas se pongan. Nunca se cerró la calle y yo creo que estamos en la misma situación del año pasado. Ok, pero lo que sí debe trabajar el municipio es en este tema, porque hace un momento anotábamos o sea, varios factores que precisamente también llevan al COE Nacional a tomar estas resoluciones. Por ejemplo, el tema de salud. No, porque ahorita estamos todavía en medio de una pandemia y perdemos el rastro, perdemos de vista el hecho de que la quema de monigotes sí afecta el tema de los sistemas respiratorios de las personas. La contaminación ambiental, el tema del daño a las mascotas a las cuales el resto del año defendemos sus derechos y todo y nos olvidamos que con la quema de monigotes también hay un nivel de afectación. Yo sé, o sea, yo también desde pequeño me crié con esta costumbre y me encanta la quema del año viejo, ¿no? Pero yo creo que también debemos ir perdiendo, si vemos justamente los peligros o las afectaciones, yo creo que sí debemos ir perdiendo las costumbres. Sí hay que trabajar en aquello, pero en todo caso, qué bueno, qué bueno. Y me imagino, Javier, que por lo otro también full control, centros comerciales, los mercados de abasto también debe estar sumamente regulado todo, ¿no? Sí, yo estoy coincido con usted y también coincido en el hecho de que es una costumbre buena o mala, una forma de despedir el año, entiendo. Pero entonces ya es por otras razones, ¿no? Hablemos, claro, digamos que se trata de otro tipo de afectaciones colaterales, no tiene nada que ver con el tema de la pandemia. Exacto, sí, sí, sí. De ahí partamos, entonces ligan una cosa con otra que no tiene nada que ver. En todo caso, sí, desde luego, entonces vayamos a decirle a la población no lo hagamos por esto, hagámoslo de otra manera, reducámoslo, y a lo mejor la tendencia con el tiempo es que ya podemos ir disminuyendo esos impactos por los daños que causan. No tiene nada que ver. No sé por qué se lo pone en la resolución del COE nacional por un tema de pandemia. De acuerdo. Eso es a lo que yo voy. De acuerdo, de acuerdo con usted. Pero, desde luego, y tampoco tenemos los recursos, ¿por qué no vamos a decir si vamos a hacerlo? Por ejemplo, yo le pongo el caso particular de mi área. Yo he dado 10 camionetas, 10 conductores y 10 delegados al operativo de más seguridad. Para seguridad. Eso significa que yo de mis 16 camionetas tengo ya 10 menos. Claro. que están desde hace dos meses y más seguridad. Claro, eso significa reducir. Entonces, ¿cómo yo voy a decir ah, ya sí voy a catar el COE nacional, sí voy a controlar? Entonces, ¿cómo voy a controlar lo que no voy a poder controlar? Bien, bien. La orientación tiene que venir de otra manera y de otra vida. No, no, bien, bien, bien que lo diga usted. Usted conoce los datos y bueno que también nos lo dé a conocer para tener claridad. Y recordar que la Dirección de Justicia y Vigilación he visto, he visto las camionetas de ustedes porque tienen la identificación como Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio que están en el operativo de seguridad. Javier, agradecerle. Fuerte abrazo. No le digo feliz Navidad porque en estos días estamos volviendo a hablar, ¿no? en torno a... Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. A usted también un fuerte abrazo a todas las personas que están ahí y por supuesto a los ciudadanos que nos escuchan. Muchísimas gracias. Javier Navidad.